hola hola Thea bienvenida a mi salón de belleza candy ASMR en que te puedo ayudar el día de hoy que quieres un maquillaje claro con gusto solamente que para comenzar Thea te molestaria si te tomo tus datos solamente es como para llevar un control perfecto primero la fecha estamos a 14, 15, 16, 17, 18 de junio de 2019 tu nombre y tu número de teléfono acá no importa si es de casa o de celular pero preferentemente de celular ok listo ahora si, háblame de tu maquillaje ok como lo quieres ok un maquillaje sumamente sencillo lo mas sencillo posible pero que te veas arreglada ok pensaste ya en algunos colores no bueno pues por tu tono de piel como eres morena como yo te recomiendo para las sombras un color bueno los colores tierra creo que nos va genial ya ok entonces te voy a hacer un maquillaje de los ojos color tierra en colores tierra ok cabezoso quieres un poco de delineador te puedo poner un poco no, no quieres delineador base no, base si ok no quieres contorno ni iluminador pum ok entonces sería ya base las cejas quieres que te las arregle si cejas sombra en los ojos pero sin delineador y labial que tipo de labial quieres podemos hacer algo que sea un poco potente en los labios sabes como de aqui esta natural podemos hacer que los labios sean la estrella del maquillaje que sean muy potentes ok quieres un color sumamente sencillo ok tengo algún color nude que puede funcionar de maravilla ok entonces pues bueno vamos a comenzar con tu maquillaje de acuerdo voy por un poco de papel porque te voy a depilar un poco la ceja solamente para darle forma permíteme bueno voy a comenzar primero depilandote la ceja con un perfilador solamente tienes poquitos pelitos entonces va a ser sumamente rápido entonces vamos a disfrutar delante delante se va a ser estable así que se va a ser elante se va a ser delante se va a ser y elante se va a ser Gracias. Listo, nada, te limpio tantito el excedente con este papelito. Listo, ahora se ven más bonitas. Ahora voy a pasar con este primer. Este primer no llegó apenas la prueba, por eso está muy chiquito. Pero es, según, muy bueno. Es un primer que se adapta a tu color de piel. Yo ya me lavé las manos previamente, entonces no te preocupes por eso. Bueno, ahora voy a, ya, ahora te voy a dar un poco de color a tu ceja. Un poco de forma que voy a dibujar con esta brochita y esta sombra. Ya, solo voy a tomar, ay, perdón. Entonces, un poquito, nada más un poco, porque no quieres algo muy cargado. Y aparte, tú no lo necesitas así porque tienes bien tupida la ceja. Entonces, nada más un poquito. Entonces, nada más un poquito. Y la otra, ya. Y ahora nada más voy a peinar poquito para que no se tomaban de su lucro. Y ahora vamos con la base. Te voy a, creo que este es tu tono. Es un poco más claro que el mío. Te voy a poner puntitos. Y ahora te lo voy a difuminar a toquecitos. Te voy a poner puntitos. Aquí en el miento. para fijarte el maquillaje te voy a poner de este bisuque polvo fijador ya lo viste es un polvo demasiado volátil entonces voy a poner un poquito aquí y lo voy a poner con una beauty blender porque trae su esponja pero creo que no va con esa creo que es mejor si la ponemos directamente apagote los ojos como haciendo baking un poco lo prendí si para que no te salga apagote ahorita te quito el excedente de color blanco no te preocupes no vas a quedar así mientras eso está listo voy a ir con los ojos voy a enchinarte las pestañas primero que todo y ahora voy a ponerte las sombras con mi dedito te voy a poner una mezcla una mezcla de estos dos colores en toda esta parte y luego en esta parte así en esta forma antes voy a poner voy a poner este escoñito primero poquito a poquito también en el otro y ahora con esta flechita que mira está súper suave voy a poner este color suavecito y voy a difuminar así mucho también del otro lado y ahora con esta flechita y listo quieres que te ponga algún pigmento en la alfantra del ojo que son como brillitos tampoco bueno no te preocupes te voy a poner el rímel 潟 en la alfantra del ojo que escrillí las de abajo y ahora con esta brocha super suave, verdad? te voy a retirar todo el polvito que te puse en la frente y bajo los ojos voy un poquito para arriba listo y mira que labial escogí para finalizar es este que es color malva te va a gustar mucho si no lo cambiamos no hay problema mira es un color mate super bonito y es muy cremoso no, o sea es mate pero no te reseca los labios para nada es muy cremosito te gusto? o te lo cambio? si te gusto, vale perfecto pues ya quedaste te ves muy bonita en verdad te ves muy hermosa y le acertamos demasiado bien porque porque si te quedo el tono tierra que te puse en los ojitos bueno espero que te haya gustado mi trabajo espero que te haya gustado mi trabajo espero que vuelvas pronto de nuevo claro bueno pues me despido espero que te haya gustado mi trabajo gracias por venir al salón de candy adios